Muy buenas, ¿cómo estamos? Mira, el Barça y el Atleti, ¿eh? ¿Por qué te ríes de nosotros? Y lo que te rondaré, Morena, que se dice ahí en el español castizo, ¿no? Y lo que nos queda por ver... Palomitas, ¿eh? Se me han acabado ya cuatro bols de palomitas estos días. ¡Qué semana, eh! Si hubiese ganado el Madrid, ¿no? Pero no pasaba nada, no pasaba nada. Por cierto, partido contra el Girona el domingo, es difícil que esté Valverde, vamos a hablar de Valverde, de los piropos de Toni Kroos, y, por supuesto, de esos dos futbolistas, Hendrik y Bellingham, por los que el Madrid parece que sí va a ir, pero vamos, de cabeza, como si no hubiese un mañana. Pero sí lo hay, y hay que cuidarlo. Y además, como no se les ficha ahora, luego... imposible. Así que venga, empezamos. ¡Bienvenidos, madridistas! ¿Cómo estáis? Hoy Valverde no ha entrenado con el grupo, yo creo que no jugará frente al Girona, habrá considerado Carleto que todavía no... Vamos, yo creo que no va a ser más preocupante de lo que en un principio se dijo, ¿eh? Pero bueno, no es partido... ningún partido hay fácil. Ya sé que es un topicazo en el fútbol decirlo, pero es que ese partido contra el Girona es de esos... Venga, otro tópico. ¡Partido trampa, ¿no? Es que son tópicos, pero es que es verdad. Son de esos partidos que se atragantan. Entonces, bueno, pues mira, siempre que tengas a un tipo que te dispare desde fuera del área, como el jefe de Valverde, es un seguro que en ese tipo de encuentros te puede abrir ahí la lata. Otro tópico. ¡Cling! ¿Eh? Cada vez que es un tópico que va a poner un sonidito. Y el otro es Asensio, ¿no? De esos que tienen disparo de media y larga distancia para esos partidos. Pero bueno, no sé. No ha entrenado con el grupo, ya digo yo, y hoy es viernes, que no va a entrenar el sábado para jugar el domingo. O sea que olvidémonos, ¿no? Ya la próxima semana ya será otro cantar, que será el partido frente al Celtic de Glasgow, que es el que ha ganado en el Bernabéu para ser primero de grupo. Hablando, hablando, hablando no, hablando de Valverde, ha comentado Toni Kroos en el podcast de su hermano, el Infac Mal Lupen, que así se llama. Aquí suele decir Toni Kroos cosas muy interesantes. Está de Valverde, por ejemplo, ahí veis el titular, pero vámonos un poquito más a lo que ha dicho más en específico. Bueno, habla de cuando él empezó en la primera plantilla del Real Madrid, que ya veía un chaval especial, que ya le habían chivado que Kroos era uno de sus ídolos, con lo cual, bueno, pues para que lo tratase de una manera especial. Y fijaos, y esto es lo que más me gusta, de así ve a Valverde en el campo. Dice, es muy rápido, también con el balón en carrera, tiene un gran pase, tiene muy buenas ideas de juego. Su disparo ha sido siempre increíble y ahora se está viendo con sus goles. Puede jugar más como un extremo, pero también de 8. Y dice, para ser sincero, es donde le veo cada vez más en el futuro. Lo que veo ahora en su juego es lo que siempre fue, fue muy humilde. Creo que será un jugador de clase mundial para el Madrid como mínimo los 10 próximos años. Y ojo porque aquí sigue hablando de su juego, dice, si sigue así, no le veo límites, es muy muy completo. Si no veo una solución con la pelota en algún momento, entonces coge la pelota y se va directo a la portería. Se ríe y dice, soy muy fan de Valverde. Esa es la frase con la que culmina la admiración total que le tiene a su compañero de equipo. Que hable así de ti un tío que ha sido tu ídolo, tiene que ser increíble. Tienes que decir, bueno, cualquiera cree que ya ha llegado ahí al punto en el que se tiene que relajar, pero seguramente Valverde no. Y además es que lo clava en la cuestión futbolística cuando dice que lo ve de 8, desde luego, lo ve de interior. O sea, ahora mismo está coyunturalmente, bueno, porque sigue la, iba a decir la CMK, que ya es la TMK, porque siguen Kroos y Modric y el mismo Kroos lo sabe. O sea, en cuanto él desaparezca y Modric también, pues Valverde va a ocupar esa posición en el centro del campo. Más centrada, más de centro del campo, que también lo ha comentado Valverde en más de una entrevista. Y cuando dice aquello de cuando uno sabe qué hacer con el balón, tira para adelante. Es una bendición, porque además de ser un recurso, ser un recurso personal para él, para salir en situaciones en las que otro futbolista, a lo mejor sin su velocidad, sin su zancada, sin ese poder de romper líneas en conducción, pues giraría sobre sí mismo, buscaría la opción de dar el baloncito atrás y tal, el cabello Valverde, pues mira lo que hace. No es verdad que cuando era un poquito más joven, en ese sentido era un poquito más alocado, pero además le mete ahora a cabeza. Y luego lo del disparo, o sea, tiene la calidad que tiene que tener para jugar el centro del campo, la conducción del balón para romper líneas en situaciones en las que utiliza su velocidad, y el disparo desde fuera del área, normal que diga Kroos, soy su fan, ¿no? Bueno, vamos con más temas, Florentino parece ha visitado a la plantilla, y vemos saludando a todos los componentes de la plantilla del Real Madrid, tras ser operado, que esto no lo dijimos en este canal, te habrás enterado seguramente, de ese nódulo en el pulmón, que era benigno, no pasaba nada, y mira que fresco y lozano se le ve a Florentino, así que bueno, muy bien, nos alegramos mucho de ver a Florentino. No puedo poner mucho más las imágenes, porque ya sabéis que luego el Real Madrid, pues tumba este tipo de contenido de ellos propio, para los creadores de contenido, pues todavía eso no lo han entendido, que lo que le viene es bien, o sea, les viene bien, ¿no? Que sea así, pero bueno, si pones más de un rato te tumban. Pero vamos, os aseguro una cosa, se va a empezar a ver dentro de bien poquito los típicos vídeos en los que le diga a Ceballos, por ejemplo, bueno, a ver si tú te vas ya, ¿no? Oye, ¿y tú quién eres? Pues anda que no me cuestas tu dinero. Algo así, algo así van a hacer seguro. Por cierto, muy buena noticia, que aparecían también por ahí, Militao y Rodrigo, ¡ya son españoles! Ya se han bailado ahí flamenco cuando les han dado la noticia. Ya son españoles, ¿esto qué quiere decir? Ya tienen pasaporte español, ya tienen pasaporte comunitario, ya no son extracomunitarios. ¿Os acordáis antes del cierre del mercado de verano? Que decíamos, oye, tenemos tres extracomunitarios, es imposible aquí mantener a Kubo y Reinier, que no es tan todavía, les falta cocción, como diría Lopetegui, un poquito de cocción para que puedan formar parte de la primera plantilla Real Madrid. Pero mira, por esa razón no se fichó a Gabriel Jesús, que nos habría venido de cojones. Gabriel Jesús. Muy bien. Y Vinilo fue, ¿cuándo fue? Un 2 o 3 de septiembre fue español, que dijimos, pero ¿esto qué es? Vaya fuerza tiene Florentino en la administración española y aquí huele a cerrado. O sea, que hay algo que no... Y mira, pues ya lo son estos dos. Entonces el Madrid no tiene extracomunitarios en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan una cosa muy espectacular, que es que ya se puede fichar a gente muy buena. Mira, por ejemplo, Bellingham. Ahora enseguida hablamos de él, ¿eh? O Hendrik, claro. Pero además hay que empezar a pensar en gente como Kubo. Oye, Kubo en la Real Sociedad no está haciendo mala temporada. Nos lo tendremos que pensar, lo de si vale para el Real Madrid o no, ¿no? Ya podría jugar. Y ya podría jugar también Vinicius Tobías. Vinicius Tobías ya podría ser que yo sé que le gusta a Ancelotti. Todavía el chaval pues sigue un poco a prueba para ver si es material de la primera plantilla del Real Madrid. Pero, oye, si el chaval sale bueno, tú tienes ahí solucionado más o menos, ¿no? El suplente de Carvajal en el lateral derecho. Ya sé que muchos de vosotros me pedís un lateral derecho mucho mejor, pero mira, Rhys James, que era el que se barajaba, nos pedía mucha pasta por encima de los 50 millones. Y que me conste, el Madrid está buscando gente muy... Gente que no les va a salir tan caros fichándolos ahora y muy jovencitos porque si no, en el futuro serán prohibitivos. Hay dos nombres. De uno habla... Aquí hay dos apuestas, ¿no? La apuesta de marca es Hendrick. Hoy ha habido novedades. Bueno, novedades. En realidad no hay novedades, ¿no? Siguen ahí hondando un poquito en lo mismo. Mario Cortegana maneja buena información sobre el tema. Y el otro es Bellingham y el diario As está ahí detrás de Bellingham. Lo que pasa es que hay versiones que se contradicen aquí y te voy a explicar ahora. Lo de Hendrick. El Madrid decididísimo, pero decididísimo hacerle una oferta, sobre todo cuando ya hay otros clubes moviéndose. Se hablaba, y te lo comentamos el otro día en este canal, lo de la oferta de los 20 millones del Paris Saint-Germain, que es un poco para echarse a reír porque el Palmeiras te va a pedir más. Pero bueno, el club estado ya está ahí tocando los telengendengues, ¿no? Qué expresión esa más antigua. Es lo primero que se me ha ocurrido. No vendría hasta la temporada 24-25. Se va a hacer un Vinicius con él. Te van a pedir más dinero que en su día pidieron por Vinicius, pero fijaos cómo ha salido. Entonces, es la gran apuesta teniendo en cuenta que, y como dice el diario As, lo que veas que aquí el marca no dice nada de esto hoy, que mañana lo volverá a decir, el objetivo parece que no es Haaland. O que no lo es como antes. Que no es prioritario, sobre todo si lo de Hendrick termina cristalizando. Sin embargo, lo que sí está claro, y aquí el diario As habla de primero uno, y luego el otro, es su excompañero en el Dortmund, Jude Bellingham. Pero vamos, nada que no hayamos dicho antes. Es decir, el próximo año, el chaval, a pesar de tener contrato hasta el 25, él ya quiere salir y el Madrid está en esa pole position, porque Florentino se lleva bien con el presidente, pero vamos, eso lo quiero ver yo. Por mucho que se lleve bien con el presidente del Dortmund, luego la pela es la pela y los negocios son los negocios. Y si llega al Manchester City, por ejemplo, con mucha pasta, y según están diciendo también, Guardiola estaría tratando de convencer al futbolista, pues irá para allá. Pero vamos, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Si consideran que es un Chua Meni para su posición de trescuartista, Jude Bellingham, habrá que pagar un sobrecoste. Que, ojo, comentábamos el otro día, más de 120 millones de euros, 120 millones de euros, más variables. Y lo mismo con Hendrik, a pesar de que Hendrik es mucho menor, y para eso habría que desembolsar también mucho dinero, pero no tanto, si se considera que es el nuevo Haaland, pues se irá por él, porque además coinciden los tiempos de cuando se vaya Benzema. Me parece que muy jovencito todavía, de todos modos. Hay prospectos en el Castilla que están muy bien, y que el Bravo es uno de ellos. Se está pendiente de cómo crece ese chico para ver si la opción española también es viable. Nada más, dale like si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, por favor, comenta, comparte, y nos vemos en el siguiente. Adiós.